Y perdió la categoría con honor ante los empates de Huracán y de Temperley que estaban pujando por mantener la categoría. Cayó alegre, quedó desmoronado alegre. El plente no va a seguir, por lo tanto se va a buscar un arquero, pero la idea de Tete Quiroz es retener al hombre de Glew. Saliendo la marca Ortiz, se viene la pelota para Pepe, y de cualquier pierna que encontraba significaba un peligro serio. Bueno, finalmente terminó en las manos de Ramírez. Gana bien, yendo al piso Ortiz. Hay una falta en ataque, parece. Se la corrieron alegre. Se cierra el torneo regular. Lo que queda es Liguilla. Balón que llega para Miraco. Con la baja Miraco, escapa bien. La bajó con la mano Miraco. Eso parece cobrar el árbitro del partido González. Tete la coloca por arriba. Busca, olfato, siempre presente. Estaba bien la idea, el remate quedó algo débil, pero buscar el palo más lejano de Ramírez era una buena opción. Es un busca goles el Pepe. Salió Pereira. Recibe y pasa Pereira. Se amacó Dujau. La perdió Dujau. La espera el Pepe, la espera Miraco. La tiene Lagos. Lagos. Se apoya de atrás para... Cruzero intenta, tiene un poco más la pelota, pero no ha creado chances netas de gol. Y Aldo Sibia está expectante, buscando la contra. Ramírez. En un rato me meteré punto por punto de los protagonistas de Cruzero. Conojo. Llegó la pelota para Vázquez. Vázquez que la vuelve a tocar para Chironi. Y para estos protagonistas también es la última vidriera grande. Por eso quieren mostrarse también los pibes. Miraco. Miraco, Miraco le va a pegar. Aldo Sibia está viajando a Santa Fe para enfrentar a Unión. Pasa a Newgles en la tabla general. Ah, bueno, bueno. Entonces, Unión es el destino. Santa Fe. La próxima está Cruzero, el equipo de Rambert. Recibiendo el Pei. Centro de Brites. No pudo por allí el número 37, Rivas. Ha entrado bien Brites en el partido. Sí, estuvo peligroso. Dos remates desde afuera para marcar que es una de sus cualidades, sin dudas. Sigue Roger. Ataca Aldo Sibia. Pelota para abajo para los huercios. Sale romper Velázquez. Espeja Velázquez. Anticipo Ortiz. Pelota larga. Y que corre, que se meta por allí. Lamberti. Acompaña primero Rivero. Rivero. Marca Braguieri. Rivero. Yo digo en el oficio del árbitro, viste, que ves el gesto de... Exacto. En interpretar los gestos de los jugadores. De los jugadores. Está igual. Leto. Marcava Ortiz. Lamberti con la cabeza. La toma Fritzler. A ver, Lanús. Corre Almirón. Va a espaldas de Quiles. Rápido Almirón. Gana Quiles. Sigue Leto. El pase para Almirón. En cara Almirón. Busca el zurdo. Leto que busca también. El rechazo de Ortiz. Pelota para el Pepe. La domina Samba. Correr Martínez. Se viene el dos civil. Mirá la velocidad, mirá. La lenda de Sampara, Roger. Ataca Martínez. Se viva Monteserín. Rápido. Lateral para el Granate. Velázquez. Otra vez falla en el lateral, Velázquez. ¿Cómo debe estar Guillermo, no? Sí, sí. Si está algo molesto y además le pedí a Yala que participe base en el juego. Muy difícil de que se partide Guillermo, ¿no? Y dos laterales al lado de él. Que Velázquez se la... Está exigiendo. Se lo está llevando puesto a Lanús. Que va a pegar Rivero. El tiro de esquina. Parece ser el momento de Aldo Sibio. El centro de Rivero. Cabezazo de Ortiz. Y está Ibañez. Otra vez muy atento el arquero. Que ya sale con el paraguayo Ayala. Qué poco lo nombré este hombre. Víctor Ayala. Prácticamente no apareció. Día que lo corta. ¿Sabés qué? Se viene Almirón. Acompaña al Pampo González. Ataca al zurdo. Almirón para el Pampo. Puede ser buena para Lanús. González. Y hay tiro de esquina. El cruce de Ortiz. Es córner para el Granate. Ortiz tenía que ir con González. Y el otro central tenía que venir sobre el hombre que iba con la... Penalto. 26 partidos. A la altura del penal. Por lo menos 11 metros había de diferencia. Es cierto. Porque ya había sido contra la línea de... Lateral para Lanús. A propósito de lo que decías recibe Matías. También tendrá que cuidar un poco de energía, ¿no? Este equipo de Lanús. Que viene de jugar frente al Defensor. De estos jugadores que están jugando en estos momentos. Siete. Siete. Jugaron frente al equipo uruguayo el otro día. En el Campo Dónico. ¿Qué de la vida era un Taracosta? Se está recuperando del desgarro. Me dicen que tiene... Contra el palo de Roger Martínez. Ha tenido ostensiblemente mucho más laburo que su colega Campo Dónico. Aguirre. Saltaba González. Por ahora absorbido el Pampo González por la marca de Ortiz. Gastón Díaz. Vuelve a la carga. Aldo Sibi. San. Monteseirín. Araujo. Verse obligado de levantar la cabeza. De acelerar. De cambiar el ritmo. Pero no termina de tener en quién sostener el ataque. Díaz. Pega la vuelta Díaz. Jugó para el Mirón. Velázquez. Escóndiéndonos. Expulsado Ayala. Buscaba el Mirón. Roba Quiles. Se tiene que ir toda. Este es Ortiz. Enterita. Exacto. Galván que sale. Y da Eirea. Y lo está ganando bien. ¿Qué tiene Ayala, Willy? Se va muy dolorido. Se va tomando a la altura de la canilla de pierna izquierda. Yo te voy a preguntar al médico en cuanto se desocupe. Pero bueno, se lo llevan directamente al vestuario. Rivero. Quedó como tocado Ayala en la jugada de los 20 segundos. Perdóname que sea insistente con esto. Pero para mí tiene que ver con eso. Porque después no fue normal para él nunca el partido. La perdió de manera insólita a Lamberti. Al piso con todo Ortiz. Falta el tiro libre para la Noz. Y se va a elongar antes de arrancar el segundo tiempo a Rosales. Sale por abajo con Podónico, con Ortiz. Ortiz para dársela a Gastón Díaz. Estamos por allí listo. Le pega a Gastón Díaz. Largo bochazo para San. Alebañez. El fin tiene la pelota. Pelota al medio. La quería Rivero. Se adelantó Monteserín. Disparó. Saca a Ortiz. Completa de cabeza a Rivero. Le queda la pelota al Pepe. La tiene San. Tranquilamente le pegó una piedra en la cabeza. Arriba Aldocibi con 10 Lanús. Pero va Granate. Por la espalda a González. A Ortiz le queda. Rechaza a Ortiz. Se la saca de encima. Salta Roger Martínez. Metía el cuerpo Monteserín. Hubo falta para Penel. Ya la tiene Ibáñez. Otra vez el alquero Granate. Ordinario. Magnífico lo del Pepe San. Está jugando un partidazo Pepe. Armó la jugada. Abrió a la derecha. Buscó la descarga. Y después el instinto. Observen. Es San el que busca por el medio. ¡Tac! Es cierto. ¿Cuántos años tiene ya San? 35 años. Vos sabés que encontró su lugar. Había vuelto al país para jugar en Racing, en Tigre, en Argentinos y en Boca Unidos. Y entre todos esos equipos no hizo ni la mitad de los goles que lleva Aldocibi. En este campeonato que son 7. Diga que te entrega la gente de prensa del club. Entre los 15 y los 30 minutos de los segundos tiempos. Les han convertido más goles. Leto. Sánchez Ortiz. Recordemos que la no juega con Díguez. Rosales. Aguirre la recupera. Ganó el bicho. 16. Llevamos del complemento. 1 a 0 arriba Aldocibi. Ataca Leto. Buena pelota. La quiera Almirones. Muy surda. La jugó para Leto. Sale Capodónico. Justo la apuntó Ortiz para sacarla al córner. Peligroso. Lo de Leto. El mejor de la Noz. Quedó dolorido Capodónico. Sí, pero a diferencia de la primera. Lo de Capodónico. Despega el arquero. Aguirre devuelve. Ortiz completa. Bomba. Casi que pinche una nube. La noche marplatense. Está frío abajo, ¿no, muchachos? Muy fresco. Muy fresco por aquí abajo. No ha llegado la primavera. El miro la gana. El Pampo la tiene. Llega el bicho. Ahí está Aguirre. Aguirre de primera. Va para Leto. No se juntan los zurdos. La marca justa de Galván. El rechazo después de Rivero. Sant Callía. No hay falta. Siga, dijo Penel. La tiene Pritzler. Ataca la luz con 10. Un poco más en el partido. Vaya si lo hizo Aguirre porque se multiplicó en el sector medio y además llegó por arriba. Una de sus especialidades, ¿no? Se pone lindo el partido. Va el Pepe. Quiere el tercero. Quiere liquidarlo. Aldo Sibis. Sant. Era atorado. Por eso se apura. O sea, que se remate apurado sin precisión. Ahí Mirón. La perdió el Mirón. Va Ortiz. La jugó para Sant. El Pepe con Quique Secafien. Caía Sant. Salió tarde. Salió tarde. Ah, pensé que... No, no, no. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que... El colombiano. Y Montesegrín. Sin falta. Está bien. Está bien. Hay ilusión en el sur. Sueñan con el empate. La no se la buscaba Aguirre. Espellizca la pelota Fritzler. Avanza el polaco. Lindo final tenemos aquí en Mar del Plata. Incierto. Con suspenso. La levanta León. La despeja León. Fritzler con la cabeza. La quiere Leto. Interrumpe Galván. La toma la parte y la abre a la derecha para que suba. Dijo que no penal. Siga. Por eso la tiene Ramospe. Se mueve Yuno Benítez que va por izquierda. Lo vio Ramospe. La tiró para Benítez. De cabeza Ortiz. Ahora Secafien. En el lamento de Quirol lo entiendo porque está jugando con Diego Lanús. Con 11 Aldocibi. La dividida recién se mostraba. Eran del granate. Vigencia. Generando. Aguantando. Soportando. Está demasiado lejos de los dos puntas de Aldocibi. Toda la línea media. Con lo cual termina generándose una circunstancia como esta. Pelotazo. No me diga que la ha perdido ahí. Ahí está Roger. Y además en el mano a mano es realmente un problema. Junior Benítez. Ahí va por izquierda. Benítez que la cruza. Atención por el empate. Va Almirón. Almirón y el centro. Puede andar. La sacó justo. Lamberti. Lamberti salvó Aldocibi. Pelaje va a ser el lateral. Se mueve Junior Benítez. Allá en el córner está Junior Benítez. Marcaba a Ortiz. Se le fue a Benítez. No entró todavía en juego Junior. Saque de banda para Aldocibi. Los hermanos cómo están. Pidiendo permanentemente que el equipo no retroceda. Que vayan todos para adelante. San. Falta. Y lo libre para Aldocibi. Pega hacia adelante Monteseirín. Bochazo y que pase lo que pase. Ortiz rechaza como puede. Metía a Velázquez. Lo sube. Falta y no sé si para la tarjeta. Sí, sí. Lo llama, lo llama Velázquez. Lo desperdiciaron. Llegó Arias. Coloca la pelota profunda. Se desespera. Ahí va a buscar Carrasco. Atento en la marca. Ortiz. Reclama lateral para Aldocibi. Pero es para Chicago. Y lo hacen rápido. Limos. La salida de San de Zurda. La baja de Agliardi. La piso. Carrasco. Terminó perdiendo la pelota. La salida con Ortiz. Mi primer diagnóstico en el banco de Aldocibi. Estamos muy atrás. Un poquito más adelante todos en la orden. Corre San contra Sainz. El 7 de febrero en aquel partido contra Godoy Cruz. Triangular antes de empezar el torneo. Pelota profunda que viene para Secafien. Atento Galarza. Se despoja de la pelota de cabeza. Lo encuentra Agrazzini. Este de primera. Habrá que venir. Económicamente no sobra nada. Pero hay como para rearmar el plantel. Y habrá mucho trabajo del técnico también. Aria firme. Le gana a Lubercio. Aparecía. En la marca. Acapurro. El año que viene. ¿Qué peleas? La sudamericana. ¿Peleas la permanencia? ¿A dónde pones el foco? Bueno. El técnico quiere tener ese problema. Buen cambio de frente de Ortiz para Secafien. La soltó al área. Roger Secafien. Está bueno el partido en el fútbol para todos. Chicago Aldocibi. Buena pelota de Jiménez. Era para Carrasco. Termina sacándola. Lejos del área. Lubercio. Pelea. Roger. Mi sensación es que está de gol de Chicago. Es el equipo con menos goles a favor en todo el torneo. Tiene solo 15. Casi en toda la humanidad, ¿no? Sí. Y se le fue Soliniaguer al fútbol de Estados Unidos. Sí. Medio del campeonato. Sí. De cualquier manera, el goleador es ganador para el equipo de Mar del Plata. Es que es comprensible que el entrenador esté así porque son esos partidos que no suman nada. O sea, no te dejan nada de nada. Ni siquiera te diría enojo te dejan. Porque decís, ¿cómo puede ser que salgamos a haber hecho nada? Por ahora es lo que hizo... ¡Pelota, señoras y señores! Esto, esto es fútbol. Esto es fútbol para todos. El segundo tiempo en el que Chicago le gana al Docibi 2 a 0. Aquí en la República de Matadero la pelota de Arias. ¡Pelota estupendo el arquero! ¡Tuvo Lubercio el descuento! El arquero dijo que no. Se viene con todo Ortiz. Pegó en Carrasco ahí lateral. San tiró hacia atrás. Quería Miraco. Aria al rebote. Lubercio. Eso menos claro que tiene otra actitud al Docibi, ¿no? Vamos a decir, Miraco y Rosales. Miraco se tira casi como doble punta. Bueno, te digo después. Lubercio en centro. Corre Rosales con Galarza. Una buena primera jugada de Rosales. Un desborde ahora. Fútbol para todos. Punto com. Punto ar. El partido que se ha armado lindo ahora en el segundo tiempo porque hubo respuesta inmediata de Aldocibi. Jugador menos. Tiene Chicago la expulsión de De La Fuente. Fue infracción contra Jiménez. Fue expulsado De La Fuente. Ahí Gagliardi la aguanta entre tres. Rebotó en Jiménez. Le queda Rivero. La salida de Capurro. Pelota profunda. Sainz de cabeza. Habrá desde el tercer gol. Presentó en la heladerita. Otra vez en la heladera, sí. ¿Cuántos puntos alcanza Chicago con este triunfo? 17. Y en la pelea que le interesa. Colón tiene 24. Y Huracán 25. Crucero. Rivero. Sale Rivero. Toca con Luguercio. Ortiz la punteó bien para Rivero. Se proyecta Luguercio. Combinaron una asunción de pases interesante. Coloca centro. Rebota el Lemos. Revienta Arias. A correr Gagliardi la baja. Capurro. Aparece León. Juega Rivero. Mazuero. Plantado en la media luna. Díaz. Que había sido el mejor jugador del campo de juego. Pero la expulsión, por supuesto, desmoronó cualquier mención destacada que podemos hacer del volante de Nueva Chicago. Y eso es lo que lo hizo difícil. Así que me sumo a Gagliardi por los goles también. Bien, Ángela Lerena. No sé si hizo el asado, pero le sirvió a Gagliardi. Lerena, Noriega, Olavi y Hamilton clavaron Gagliardi. Partido de queda todavía. Un trecho importante. La peinó Miraco. El cierre. Lima Suero.